El perro de pan se está envejeciendo, no lo sé por la oscuridad que empieza a rordearle los ojos, lo sé porque esta noche siente angustia, tiene miedo de los gatos que se pelean debajo de los coches, que se pelean pero que no se tocan, que se amenazan pero que no se matan. ¿Cómo le explico al perro de pan que ellos también se temen? ¿Cómo le explico que tener miedo no es ser cobarde? ¿Cómo le explico que la victoria se construye a base de miedos? Aún no han reventado las flores de azahar del naranjo y a sus pies están enterrados todos los animales que se nos murieron en las manos. Ahora viven en forma de fruta amarga. Ofrendas a la tierra para agradecer lo que nos provee, la flor cerrada, la hoja quemada, el tronco por el que trepan las hormigas. ¿Cómo le explico al perro de pan la hipocresía de las hormigas? ¿Cómo le explico al perro de pan que los naranjos también lloran de guerra?